La colonia del estado número 54 de los malditos imperios yanquis Y que uno cree que va a ser gringo, está bueno, ¿no? Pero acuérdense de los que se quedaron en Texas, en Nuevo México, las más que les pasó, ¿no? Y los que creyeron que se iban a ser gringo, pero... Entonces, tenemos que tomar otra arma revolucionaria, la conciencia Conciencia de pueblo, conciencia de clase Y más que nada, conciencia de que somos seres humanos y tenemos derechos Y que nadie puede imponernos ni madre La libertad se gana No se mendiga, ni se anda pidiendo, se gana Así como se ganó la calle hoy Y a pesar de que algunos decían, váyanse por la banquetita, no tomes la sed Ni madre, si no demostramos realmente nuestro coraje Esos cabrones hacen lo que quieren Y después, después de la masacre del 71, lo que hicieron los gobiernos Se acercaron a la juventud masacrada, asesinada Y los comienzan a maicear, ¿no? Los radicales de Sinaloa que fueron a exigirle una respuesta por el crimen social de junio Y Echeverria le dijo, no, ustedes, los hijos de los proletarios tienen derecho a la educación gratuita y les voy a hacer su universidad En Nuevo León les dieron su autonomía, su ley de autonomía, en contra de la de Lizondo Y ya se acabó el rollo, ¿no? Siempre el Estado se ha dedicado a contar A manzanear, a maicear a la raza, principalmente a la raza joven que cree en todo, ¿no? Tenemos que estar bien claros en esto Qué es lo que somos y qué es lo que queremos Tenemos que definirnos realmente para no caer en manos de aquellos que utilizan los movimientos Por eso nosotros siempre lo vamos a reafirmar Sin Dios, sin Estado y sin Patrón ¡Viva la anarquía! Les ofrecemos el equipo Aquí está este sonidito Muy pequeño, para si alguien quiere comentar algo, decir algo de la marcha, de la situación De lo que quiera, aquí está, es eso Adelante Oiga Una guaitita de agua Ah, yo pensé que era que guapa No, para abajo Es que nos estamos invitando para que participen Tenemos que ser capaces de esto Estamos luchando por nuestra libertad, por nuestro derecho de escoger Entonces, y si no nos atrevemos a hablar, para decir lo que sentimos O sea, no buscamos que siga la palabra bonita Ni el rollo marxista-levinista que manejaban en los 60s, 70s Que fue una floritura oral, ¿no? Pero que en raíces Entonces, los comunistas, ¿dónde están? Trabajan para gobierno, ya se jubilaron, por cierto Otros en las universidades, otros en la derecha, ¿no? Aquí están haciendo la transciencia desde abajo Desde abajo, y eso es hacer raíces Eso no puede, ni Más grande, el ciclón puede arrancar la raíces Y un árbol bien enraizado, ¿no? Cuando comenzamos a preocuparnos por lo demás Cuando dejamos de pensar en nosotros Cuando nosotros seamos nosotros Y nosotros seamos nosotros Esto va a ser otra cosa Por eso les decimos Hay que saber Porque ya se revieron a salir a las calles ¿Por qué no se quieren atrever a decir Algo aquí en Estados Unidos? La Peña Nieto Fue la misma generación de callados en los 70s 2012 Ya basta de estar silencio, compañeros ¿Alguien quiere decir algo? Aquí está este sonido Les ofrecemos esto Este pequeño espacio No podemos dialogar algo aquí, ¿no? Podemos platicar, podemos comentar A ver Yo soy de Chile Y la verdad que esta situación que les pasa a ustedes Me da mucha vergüenza Me da mucha tristeza Ver que son un pueblo Tan grande Tan poderoso Y que se vean vencidos por la corrupción De estos dinosaurios políticos A la vez me da gusto Ver que existe este grupo masivo de gente Y quiere luchar Y quiere cambiar las cosas Yo no sé si solamente con las marchas sea suficiente Yo creo que la revolución tiene que tener más fuerza Salir a la calle A protestar, a gritar Y a reclamar lo que les pertenece a ustedes No les pertenece a ellos El pano es del pueblo Viva México Viva Chile y Salpate Viva la lucha El turismo es un turismo Recuerden que la lucha en Chile está bien dura Ellos sufrieron del 73 La maldita tibianía de los Juntos Militares El pinche Pinochet Que todavía le perdonaron Y se va a regresar a tu casa Y todo eso Estas son las leyes No la justicia Por eso tenemos que luchar por justicia Si, bueno Más cerquita Más cerquita Compañeros, yo quiero decirles Que lo que él mencionaba Es muy importante Ahorita nadie se animó No sé si porque nadie Tenga nada bueno que decir Respecto a lo que estamos viviendo O que nos gana la pena Nos gana la desidia Nos gana, qué dirán Me ha tocado mucho en mi trabajo Varias personas dicen No, no, no Ya para qué pelear Ya perdimos Ya ganó Peña Nieto Ya no hay nada que hacer Y les digo Oye, pues Aún y cuando él fuera Ya electo Ya con Este Como Ya con Están llevados a venir a lugares Donde se han tirado gobiernos De forma pacífica Mediante manifestaciones Mediante estar informados Yo les invito Hace poco se me ocurrió una idea No sé si lepan Hay un video en el tatuario Contor De cómo hacer una revolución pacífica Mostraban en Serbia Que cuando Había las noticias Ellos en vez de Prender las noticias Apagaban todos Empezaban a sonar cacerolas Yo les propongo Que a las 10 O a las 10 Ya sé Ya no veo las noticias Desde hace mucho tiempo Y tengo mejores Formas de Informarme Les propongo Que pongan Su computadora Con las bocinas afuera O arriba de su casa Y pongan a todo volumen Las noticias Apaguen la televisión Y pongan las noticias Así que sus vecinos Puedan informarse Tal vez a los vecinos Descaiga gordo Pero mínimo Van a hablar de ello Van a decirle a otra gente Oye Estos pinches huercos Que están poniendo Estas cosas Estas mentiras Pero a lo mejor La persona con la que hablo Va a decir Mamá yo también opino eso Yo lo vi Yo lo viví ¿Qué supino? Les propongo Que los que realicen eso Noten que efecto Pueda tener Pero No puede tener Pero efecto Que no hace nada ¡Bravo! Aquí vamos Descarando a nuestro compañero Que ha decidido Sus palabras Aquí ¡Adiós! ¡Eso es un buenazo! ¡Buenazo, compañero! 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 Estoy malísimo Para hablar en público Y ustedes A lo mejor Si tienen algo que decir A lo mejor A lo mejor No es una vergüenza Pero si vieron En este caminero Y luego me senté ching Para que me levanten Bueno No hay ayuda pequeña No hablen aquí Ok Hablen en sus casas Hablen en Facebook Muchos se burlan De que Publicas en Facebook Para que no hay ayuda pequeña Informan Un poquito de manera Informan El primer amigo Que se levantó aquí A hablar Fue de Chile No de México Perfecto Excelente Y qué bueno que se sepa En otros países Pero aquí Aquí nosotros también O sea, no podemos quedarnos atrás Hablen poquito Con su familia Con sus vecinos Aunque les caiga gorda A sus vecinos No hay ayuda pequeña Facebook En vivo Aquí Haciendo un oso En frente de Gente El punto es que No se queden En silencio O no vengan nada más A hacer montón Que también se agradece Que vengan a hacer montón Pero Comuníquense Vayan ¡Bravo! ¡Bravo! Comunicación Comunicación En fin Es una cuestión elemental ¿No? Así como se han perdido mucho Las experiencias Las luchas De los viejos De los jóvenes Porque el joven Aparte que se pendeja En la televisión Que pendeja en la computadora También Y el viejo Viene pendejado Del trabajo Porque son dos horas De viaje Los corajes Los camiones O sea, ya no hay Esa comunicación Esa transmisión Que debe existir Las experiencias Los conocimientos El intercambio ¿No? Ahorita Yo creo que tenemos que Provincial En este momento Para intercambiar algo ¿No? ¿Qué significan las? Los compañeros hablaron De las experiencias De las experiencias Ah, ok Dicimos Aquí tenemos Este paratito El que hubo usted Bienvenido ¿No? El que hubo usted Decir sus palabras Otra vez Amén Tengo otra chiste Tampoco Este Quería recordarles Que no les de flojera No solo comunicarse Por ejemplo Yo participé Como funcionario De casilla 18 horas Por 270 pesos 18 horas Trabajando Contando votos Y Si hay algo que odio Es trabajar En fin de semana 18 horas Ahora Este No se trata nada más De comunicarse También Perfecto si lo haces Pero participen Hubo hace poquito Un conteo distrital Era voluntario Ir Como ciudadano Participar Tomar video Y En cierta forma Vigilar el conteo de votos Que no les de flojera Vaya Simplemente Es uno de los problemas Más grandes del mexicano Les da mucha flojera Participar Participen Levántense Porque Dense cuenta Que en el momento En el que El país se vaya al caño No vamos a haber hecho nada Por poquito que sea Lo mismo que dije hace ratito Por poquita que sea la ayuda Por pequeña que sea la ayuda Levántense Y hagan algo Que no les de flojera también ¡Vamos! 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 Buenas tardes Me llamó y ahí te chaves Yo te gesto Imagino que como todos Muchachos Inclusive los fines de semana Ya cumplimos Ya venimos Nos manifestamos Venimos a... A conocer Qué es lo que pensamos Sobre...